Música Siempre adorando, juntamente con mi grupo La Paz de Cristo Música Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora yo no quiero seguir igual Música Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso yo no quiero seguir igual Música ¿Por qué lloré pagarme más? Al que me hizo tanto bien Señor, ayúdame serles fiel Música ¿Por qué lloré pagarme más? Al que me hizo tanto bien Señor, ayúdame serles fiel Ayúdame serles fiel Para seguirle tus pasos Música Ayúdame serles fiel Ayúdame serles fiel Ayúdame serles fiel Por eso yo no quiero seguir igual Música Aunque el diablo me traiga Música 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 ¿Por qué lloré pagarme más? Al que me hizo tanto bien? Ayúdame serles fiel Ayúdame serles fiel Música Música Porque lloré pagarme más Al que me hizo tanto bien Música Señor, ayúdame serles fiel Música Ayúdame serles fiel Ayúdame serles fiel Música Ayúdame serles fiel Ayúdame serles fiel Ayúdame serles fiel Música 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 Música